No más, no más, no más Cuatro machos de perro largo Un ejemplar en pista Un ejemplar de excelente tipo con la pigmentación Con una muy buena cabeza, masculina Tiene una muy buena línea superior Hasta la... es un poquito caída En su línea inferior, el vientre es algo recogido Tiene muy buenas angulaciones posteriores Su angulación anterior debería ser más marcada Es un ejemplar que tiene un muy buen empuje Pero sus pasadas anteriores deberían ser más amplias Felicitaciones, calificación muy buena